Llevo en mi De mi mente jamás tu dulce imagen Llevo en mi un tormento sin fin Sabiendo que en tu dicha no te acuerdas más de mi Más nunca olvidaré como puedo si lo llevo en mi Me acuerdo de tus caricias y hasta el momento en que fundimos nuestro amor Tus labios mustios temblaban de pasión Y me dijiste que adoro corazón Llevo en mi un tormento sin fin Sabiendo que en tu dicha no te acuerdas más de mi Más nunca olvidaré como puedo si lo llevo en mi No te acuerdas más de mi Me acuerdo de tus caricias y hasta el momento en que fundimos nuestro amor Tus labios mustios temblaban de pasión y me dijiste que adoro corazón Llevo en mi un tormento sin fin Sabiendo que en tu dicha no te acuerdas más de mi Más nunca olvidaré como puedo si lo llevo en mi Más nunca olvidaré como puedo si lo llevo en mi Gracias por ver el video